Gracias por ver el video. A él debería haberlo perdonado. ¿Usted se refiere a...? Creo que estamos comprendiendo mal. Pues estamos aquí en la última de las funciones. Ian Hoppenstein, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú qué tal, Julieta? A ver, platicanos. ¿Es cierto eso de que el hombre solo sufre cuando sabe que no es amado? Yo pienso que sí. Muy sinceramente creo que uno de los factores más importantes para que el ser humano se sienta al menos parte de la humanidad es que sienta que es querido, amado por alguna vertiente, de algún lado debe venir ese amor. Y bueno, aquí como estamos viendo ya en la obra un tambor como único equipaje, es muy estremecedora la obra. Cierto, cierto. Tuvimos la fortuna de encontrar este texto que además de ser excepcional en cuanto a calidad dramatúrgica, calidad textual, tiene un reparto perfecto para los alumnos del sexto semestre de la licenciatura en teatro porque son dos mujeres, tres hombres y de esa forma no tuvimos que modificar, añadir, quitar ni nada por el estilo. Es teatro argentino. Tú sabes que el teatro argentino es de los mejores que hay en América Latina. ¿Por qué este trabajo? Bueno, principalmente una de las razones fue eso y otra porque la calidad del texto es innegable. Le habla a lo más profundo de la esencia de nosotros como seres humanos, indudablemente, indudablemente. Esa es una de las razones por las cuales mucho gustamos del texto cuando lo leímos y el que se ajustara a nuestro reparto pues fue casi insuperable. ¿Qué te deja este trabajo? ¿Cómo viste a los muchachos ahora? ¿Sexto semestre? Pues todavía están algunos meses con ustedes. Sin embargo, están haciendo muy buen trabajo. Pues sí, estoy muy contento, muy muy contento, precisamente porque ellos hacen un trabajo excepcional para ser estudiantes del sexto semestre, como bien mencionas. Logran llenar el espacio, logran llegar al corazón del espectador, que eso es lo que a mí me parecía más importante. De hecho, pudiste notar que el montaje está diseñado para estar muy cerca del actor o del personaje. El principal objetivo de esto era que el actor no tuviera oportunidad de truquear o falsear las emociones, las situaciones, lo que está viviendo y tuviera que enfrentar al máximo lo que es la responsabilidad del actor, que es la consolidación del personaje y la manutención de la ficción a lo largo del montaje. ¿Y cómo lograr esto con alumnos del sexto semestre? Porque bueno, ¿cuánto tienes preparando, por ejemplo, este trabajo? ¿Algunos meses? Sí, tenemos todo el semestre, elegimos el texto muy temprano, casi un mes, empezamos, al mes de haber empezado el semestre, ya teníamos elegido el texto y empezamos luego, luego, entonces tenemos cuatro meses y medio mínimo de trabajo sobre el montaje. Pues buenísimo el montaje, yo creo que llegó la gente y trataron de, más bien llegaron a interpretar lo que tú querías, ¿no? ¿Hasta dónde puede ser capaz de llegar una persona cuando no se siente amada al límite de la locura? Indudablemente, de hecho es muy importante lo que mencionas porque en efecto somos testigos de que el texto menciona o pone al personaje de Hada como nuestro protagonista en el sentido de que todos los demás personajes giran en torno a ella, ya sea para bien o para mal, por así decirlo, ¿no? Y sí, el hecho de que refleje de manera tan precisa la patología profunda que puede haber en una dinámica familiar a nosotros nos dio la oportunidad de jugar con esta vertiente porque otro de los factores de este texto específico es que presenta dos personajes de corte naturalista realista y tres de corte fársico franco. Esa es una dificultad monumental a la hora del montaje porque hay que estar muy pendientes de que no haya desvíos, de que el personaje realista, claro, claro, y que el personaje realista se conserve en el tono realista y que el personaje fársico no se desvíe de su tono, ¿verdad? Pues muchas felicidades, sí, muchas felicidades a los muchachos, los felicitas de nuestra parte. ¿Y qué viene para ti? Por lo pronto seguir trabajando acá, si es que me siguen dando trabajo, que yo espero, y seguir luchando por hacer del teatro lo mejor posible, la mejor actividad posible, la mejor medicina para una sociedad que globalmente parece enferma, ¿no? Una sociedad que carece de ese amor que habla la obra, que parece que no conecta con el amor de manera profunda, es seguir haciendo teatro como pretexto para seguir tocando corazones. Pues muchas felicidades, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias.